Tu voz ya me viene muy mal Son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo No tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar Te odio demasiado No llames ni me busques más Me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto, me estoy enocrando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, yo no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, yo no te amo No necesito más de tu diálogo Fuera, me haces daño Mejor cortemos por la presencia no Fuera, de ti me acabo Hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes ya No traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto, me estoy enocrando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, yo no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, yo no te amo No necesito más de tu diálogo Fuera, me haces daño Mejor cortemos por la presencia no Fuera, de ti me acabo Hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir Te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, yo no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, yo no te amo No necesito más de tu diálogo Fuera, me haces daño Mejor cortemos por la patienta no Fuera, de ti me acabo Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Yo no necesito más de tu diálogo Y yo no necesito más de tu diálogo ¡Suscríbete al canal!